¿Qué tal? Buenas, quien les habla es el profesor Marcos Aguirre, continuando con las clases virtuales. Hoy día les voy a enseñar un tema de física, la continuación del tema anterior que era de dinámica. ¿Se acuerdan que para dinámica aplicamos fuerza resultante igual a masa por aceleración? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Muy bien. Entonces, tú aplicabas fuerza resultante igual a masa por aceleración, y ¿qué decía Newton? Que la aceleración estaba en la misma dirección que la fuerza resultante. O sea, hacia donde esté dirigido la fuerza, hacia ese sitio está la aceleración. Eso es lo que tenemos que ver. ¿Entendido? Pero hoy día lo vamos a ver también, de repente, agregando fórmulas de MRV o quizás algún otro criterio más. ¿Sí? ¡Sigamos! Yo lo he denominado dinámica rectilínea 2 o dinámica lineal 2. Por ejemplo, este problema dice lo siguiente, mira, dice. Te dice en primer lugar que este bloque de 12 kilogramos, 12 kilogramos, está en reposo. ¿Correcto? Y te dice que le aplico una fuerza de 4 newton. Te preguntan, ¿qué rapidez adquirirá el bloque? ¿Qué rapidez obtendrá el bloque luego de 6 segundos? Es lo que te preguntan. A ver, de nuevo, un bloque de 12 kilogramos, actúa una fuerza de 4 newton, el bloque está en reposo, el bloque está en reposo, recuerda, velocidad inicial 0. Luego de 6 segundos, ¿qué rapidez tiene? Ah, y te dice que es superficie lisa. ¿Qué entendemos con superficie lisa? ¿Recuerda? ¿Que no hay qué cosa? ¿No hay qué? Vamos, ¿no escuchó? No hay rozamiento. Muy bien, vamos a ver. Lo primero que tú tienes que ver es, ¿qué fuerzas actúan sobre este bloque? Sobre este bloque actúa el peso, 120 newton. Actúa la normal. La normal, por coincidencia, va a ser 120 newton. Y no hay rozamiento. Entonces, solamente el 4 newton está actuando aquí. Porque recuerda que si actúa una fuerza de 4 newton, entonces quiere decir que este bloquecito está acelerando hacia la derecha. Vamos a apuntarlo acá arribita, ¿ya? Este bloquecito acelera a la derecha. Ahí está. ¿Correcto? Entonces, ¿por qué la aceleración está a la derecha? Porque la fuerza también está a la derecha. Recuerda, si hubiese una fuerza mayor hacia la izquierda, ¿no? Digamos que hay una fuerza hacia la izquierda de 10 newton. Con el 4 newton, 10 newton le gana. Entonces, la aceleración también estaría hacia la izquierda. Porque newton dice que la aceleración está en la dirección de la fuerza. Fuerza resultante, por cierto. Oye, yo puedo aplicar la segunda ley de newton. A ver, apliquemos. Fuerza resultante. ¿Correcto? Vamos a aplicar, a ver. ¿Sí? A ver, fuerza resultante es igual a masa por aceleración. ¿Cuál es la única fuerza que lo está empujando? El 4 newton. Es igual, ¿cuánto vale la masa? 12 o 120. ¿Te acuerdas? Si utiliza la masa. 12. ¿Correcto? Por la aceleración. Bueno, cuarta 1, cuarta 3. El 3 pasa a dividir. Y te quedaría un tercio. Ah, recuerda que si esa aceleración es metro segundo al cuadrado. Ya tenemos el valor de la aceleración, jóvenes estudiantes. ¿Correcto? Porque recuerda que la fuerza resultante se toma quien está a favor menos quien está en contra. En el video pasado lo hicimos, ¿verdad? Pero no hay nadie en contra. Solamente está a favor el 4 newton. Muy bien. Continuamos. Pero a mí no me pide eso. A mí me dice hallar la distancia que recorre. O sea, me dice cuánto de distancia recorre este móvil. La distancia de lo que me están pidiendo. La distancia. ¿Correcto? La distancia. Luego de 6 segundos. ¿Correcto? O también te pueden pedir, ¿qué cosa? ¿Qué rapidez tendrá? ¿Qué rapidez? O sea, te pueden pedir la distancia. O te pueden pedir qué rapidez tendrá el bloque. ¿Qué rapidez tendrá el bloque? Luego de 6 segundos. Entonces, rapidez es el valor de la velocidad. ¿Se acuerdan, no? El valor de la velocidad. Entonces, ¿qué rapidez tendrá el bloque luego de 6 segundos? ¿O qué distancia recorrerá? Cualquiera de las dos preguntas. ¿Qué hacer? Fácil. Tú aplicas movimiento rectilíneo uniformemente variado. La fórmula. Por ejemplo, para ya rapidez es bien fácil. Tú aplicas velocidad final es igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. ¿Te acuerdas? La velocidad final me pide. La velocidad inicial es 0 porque parte de reposo. Oye, la aceleración. ¿Cuánto nos salió la aceleración? Ah, nos salió un tercio. Muy bien. Y por el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? El tiempo es 6. Bueno, acá opero. Tercio y tercio es 2. 2 por 1 es 2. 2 más 0 es 2. O sea, la rapidez que obtiene luego de 6 segundos es 2 metros por segundo. Fácil, ¿no? ¿Y qué tal te hubieran pedido también la distancia? Ah, ya pues. Tú aplicas. Entonces, por ejemplo, puedes aplicar la cuarta fórmula del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Distancia es velocidad inicial más velocidad final sobre 2 y todo por el tiempo. MRV. Oye, entonces la distancia sería velocidad inicial, 0, parte de reposo. Velocidad final, lo acabamos de hallar. Es 2 sobre 2 y por el tiempo que es 6 segundos. ¿No ves que en 6 segundos te pide? Por lo tanto, ¿cuánto te saldrá la distancia? 2 más 0 es 2. Entre 2 es 1. 1 por 6, 6. Pero como es distancia, metros. Se acabó el problema. Dependiendo qué es lo que te pidan, tú ves qué fórmula aplica. Ojo, si te piden rapidez o si te piden distancia. A gusto del problema. Vamos a aumentar un detalle. Miren acá, ejercicio 2. Te dicen cuál será la reacción entre los bloques. O sea, te dicen que este bloque es 5m, este bloque es 3m, y la fuerza con la que lo estoy empujando es 32 newton. Superficie lisa. Superficie lisa significa que no hay rozamiento. No olvidar. ¿Qué es lo primero de arranque que vamos a hacer? A ver. ¿Sí? ¿Qué es lo primero de arranque que vamos a hacer? La segunda ley de Newton. Fuerza resultante es igual a masa por aceleración. Mira. Vamos a aplicar. Fuerza resultante es igual a masa por aceleración. ¿Cuánto es la única fuerza que lo está aplicando? Ah, la única fuerza es 32, pues, profe. Perfecto. No hay nadie en contra, ¿verdad? No, no hay nadie en contra. Si hubiese una fuerza por acá en contra, lo restas. Y ahora, ¿qué nos faltó analizar? ¿Para dónde está la aceleración? Primero, la aceleración está, la aceleración está hacia donde está la fuerza. En este caso, la aceleración está a la derecha, porque la fuerza está hacia la derecha. A los dos son empujadas hacia la derecha. Entonces, aplico. Aquí es lo que vamos a aplicar algo nuevo aquí en ese sentido. Tú aplicas la misma fórmula de la segunda ley de Newton. Fuerza resultante igual a masa por aceleración. Pero cuando tú veas un sistema, en la masa, toma la suma de masas de todos los cuerpos que estén componiendo a ese sistema. O sea, tú sumas todas las masas. Así hay a dos bloques, tres bloques, cuatro, cinco cuerpos, seis cuerpos, la suma de todos. Por eso es masa del sistema. ¿Me entiendes? Entonces, mira. ¿La masa sería 5m, sería 3m o el total? Ah, el total, profe. 8m. Vamos a apuntarlo para que te des cuenta. 5m más 3m. Por la aceleración. La aceleración del sistema. La aceleración del sistema. Oye, entonces acá te quedaría 32 es igual a 8 veces la masa por la aceleración. Octava y octava sale 4. O sea, una masa m por aceleración es 4. ¿Sí? Pero eso no me piden. A mí me dicen la reacción entre los bloques. La fuerza de contacto entre los bloques. Reacción, fuerza de contacto. ¿Qué más te pueden decir? A ver, la interacción entre los bloques. Oye, cualquier nombrecito de esos es lo mismo. Entonces, tú analiza. Si nosotros solamente cogiéramos el bloque 3m, piensa tú, mira. Si yo solamente agarro, mira, 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 pensemos un ratito. Voy a graficar al bloque 3m, nada más. Oye, al 3m, ¿ah? Al 3m. Solamente yo agarro y grafico al bloque 3m. ¿Sí? Mira arriba el problemita. Solamente voy a agarrar al 3m. Perfecto. Perfecto. ¿Sí? Al segundo bloque. Ahora, mira. ¿Quién está empujando al bloque 3m? ¿El 32? No, ¿verdad? La reacción del 5m sobre el 3m. O sea, el bloque de 3m está siendo empujado por la reacción del bloque 5m. Oh, ¿verdad? Claro, pues. Porque el 3m es empujado por el bloque 5m. Oye, cualquier masas que te den, tú lo tomas igualito. Si él fuera 2m, 2m. 7m, 7m. No sé, y así vas poniendo. Simplemente los problemas te varían. A veces te ponen hasta valores, no te ponen m. 5 kilogramos, 3 kilogramos. Más fácil. Lo operan. Pero tú te das cuenta que el segundo bloque es empujado por este primer bloque nada más. ¿Cierto? Te das cuenta. Ah, ¿y para dónde está acelerando? Ah, ¿verdad? Él está acelerando hacia la derecha. Con una aceleración A. Oh, ¿verdad, verdad? La aceleración del sistema que me ha salido acá arriba. Oh, ¿verdad? Y nuevamente aplico la fórmula. Oye, aplico fuerza resultante es igual a masa por aceleración. Fuerza resultante. La única fuerza que lo está empujando es la reacción del bloque 5m sobre el bloque 3m. ¿La masa? Ah, la masa es 3m. 3 veces m. ¿Y la aceleración? La aceleración es A. Oh, pero m por A. ¿Cuánto vale m por A? Mira. ¿Cuánto vale m por A? Oh, ¿verdad? No, profe. M por A vale 4. Y 4 por 3. ¿Cuánto saldría la reacción entonces? 12. No, niñato. Se acabó el problema. Fácil, ¿no? Mira otro. Te dan otro sistema. Recuerda que cuando te den sistema, tú tomas la suma de las masas, ¿no? Te dicen que ahí es 6 kilogramos, está colgado un bloque de 9 kilogramos y la superficie lisa. Lisa significa que no tomamos en cuenta el rozamiento. Y no hay ninguna fuerza. No sé si tú te das cuenta que él, dirigido para abajo, tiene un peso. Y tomando gravedad 10, ¿no? Como siempre estamos haciéndolo. Tomando gravedad 10, 90 niñato. Pero recuerda que no se toma 10, pues no es 9,8. Oye, él también. Él también tiene dirigido para abajo, ¿qué cosa? Un peso. Un peso que vale 60 niñato. Acá te piden, por ejemplo, hallar la aceleración del sistema. Si tú eres observador y te das cuenta, este bloque lo va a jalar al bloque de 6 kilogramos. Por lo tanto, él va a acelerar hacia abajo. Oh, ¿verdad, profe? Sí, acelera hacia abajo. Y sin embargo, ¿el acelerar para abajo? ¿Para arriba? No puede. Si está sobre una superficie, ¿cómo va a ir para abajo? Ni que fuera minero o escarabajo y haga un hueco, ¿no? No es imposible, ¿verdad? Entonces, él, ¿qué hace? Él va hacia la derecha. Oh, claro, profe, porque lo está jalando el otro bloque. Mientras que él va a la derecha, él va hacia abajo. Oh, ¿verdad? Yo quiero que retrocedas un ratito acá atrás. Yo te pregunto. Acá, mira, 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 mira. ¿Este peso cuánto vale? Vale 120 niñato, ¿verdad? Porque 12 kilogramos, más a por la verdad, 120 de esto. Y el 120 newton, ¿le hemos tomado en cuenta con la aceleración? O sea, en la fórmula le hemos tomado en cuenta, o solamente a la masa 12. Solamente a la masa 12, ¿verdad? Entonces, y eso viene del video pasado. Cuando el peso formaba un ángulo de 90 grados, no se tomaba en cuenta. ¿Te acuerdas? Solamente se tomaba en cuenta cuando eran paralelos. Te lo dije el video pasado. Volvamos al problema. Mira, 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 mira. ¿Quién de los dos pesos no se tomará en cuenta entonces? ¿El 60 o el 90? ¿Quién de los dos no se tomará en cuenta? Ah, profe, el que no se toma en cuenta es el 60. Muy bien. ¿Y por qué no se toma en cuenta? Porque date cuenta que forma 90 grados, perpendicular. En cambio, él es paralelo. Sí se toma en cuenta. Cuando es paralelo, sí se toma en cuenta. Cuando es perpendicular, no se toma en cuenta. Oye, y aplico, pues, no sea malo, ¿no? Fuerza resultante es igual a masa por aceleración. Fuerza resultante. ¿Cuál es la única fuerza que está jalando a todo el sistema? El peso 90. Menos. ¿Hay alguien en contra? ¿Quién está a favor? Menos quien esté. Oye, no hay nadie en contra. Nadie en contra. ¿Qué hubiese pasado si por acá hubiera habido una fuerza en contra? Oye, ahí lo hubiese restado. Pero no hay nadie. Profe, y el 60, perpendicular. No se toma en cuenta. Oh, verdad, no, profe. Es igual a la masa. La masa, ¿te acuerdas? ¿Qué te dije hace ratito? La masa, si toma la masa de uno, la masa de otro, o la suma. La suma, profe. Muy bien. Vamos a ver. Entonces, acá te quedaría 9 más 6. Y por la aceleración. Oh, entonces acá te quedaría 90 menos 0, 90. Es igual a 15 veces la aceleración. Ahora, 15 a la 15 a la aceleración vale 6. Se acabó el problema. Oh, es verdad, ¿no? Fácil, ¿no? Ahora, de repente en todos los ejercicios que venimos haciendo, superficie lisa, superficie lisa, superficie lisa, y tú dirás, profe, siempre haces lisa y haz uno con rugoso. Ya, mira. Te dice que el bloque de 4 kilogramos es empujado con una velocidad de 20 metros por segundo. ¿Qué distancia recorrerá hasta detenerse? Bueno, todo el mundo sabe que para que se detenga, y eso ya sabemos, que para que este bloque se detenga, o sea, ¿qué tiene que ocurrir para que este bloque se detenga? ¿Te acuerdas? Que su velocidad llegue a ser, ¿qué cosa? Cero, pues. Oh, verdad, 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 profe, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Y te dice qué distancia recorre hasta que se detenga. O sea, eso es lo que te piden, ¿no? La distancia que recorre hasta que se detenga. O sea, eso me piden, distancia. Bueno, pero no sé si tú te percatas que ninguna fuerza está actuando sobre el bloque de 4 kilogramos, es decir, ninguna fuerza lo está empujando. Nada. Pero, ¿qué significa que haya un mu? Que la superficie es lisa. ¿Qué significa que haya mu? Que es lisa. No, ¿verdad? ¿Cómo es la superficie? Rugosa o áspera, ¿no? Áspero o rugosa. Hay rozamiento. ¿Tú te acuerdas cómo era el rozamiento? El rozamiento está en contra del movimiento. O sea, si el cuerpo se está moviendo a la derecha, el rozamiento está hacia la izquierda. Oh, ¿verdad, profe? Está bien, está bien, está bien, está bien. A ver, otra pregunta. Si la masa vale 4 kilogramos, ¿qué cosa él tiene dirigido hacia abajo? Tiene dirigido el peso, profe. Y el peso vale 40 newton, masa por gravedad. Oh, muy bien. ¿Y qué tiene por acá? ¿Te acuerdas? Formando 90 grados. ¿Qué tiene por acá? La reacción normal. Oh, ¿verdad, verdad, verdad, verdad? Sí, sí, sí. Está muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Excelente, ¿verdad, no? La normal forma 90 grados. Ya me acordé, profe. El rozamiento cuando usted enseñó. Oye, ¿y te acuerdas cómo se hacía? La fuerza de rozamiento era mu por la normal. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento sería mu. ¿Cuánto es el mu? El mu te están dando 0,2. Oh, ¿verdad, no? ¿Y la normal? Ah, la normal lo que soporta la superficie. Está soportando 40 newton. Y en todo momento va a soportar 40 newton, que es el peso. Oh, ¿verdad, profe? Por lo tanto, la fricción, operas esto, te queda 8 newton. Muy bien. Sigamos con el análisis. Entonces, no sé si tú te percatas que la fuerza está hacia la izquierda. Y no hay ninguna fuerza a la derecha. Por lo tanto, para donde esté la fuerza, ¿está quién? Está la aceleración. Oh, ¿verdad? Newton dice que hacia donde esté la fuerza está la aceleración. ¿Correcto? Y aplicamos. Fuerza resultante es igual a masa por aceleración. Oye, fuerza resultante. La única fuerza que hay, la fricción. ¿Cuánto vale? 8 newton, profe. Qué chévere. Igual, la masa, 40 no. El peso no. Masa, 4. Y por la aceleración. Oh, ¿verdad, no, profe? La aceleración vale 2. ¡Hala! Profe, pero no sería aceleración. Sería desaceleración porque está en contra del movimiento. ¡Perfecto! Pero bueno, nosotros tomamos el valor acá, ¿no? Sacamos el valor. Pero la dirección ya lo sacó, la fuerza. Y ahora, ¿qué hacemos para la distancia? Aplico. ¿Puedo aplicar la primera fórmula de MRV? No, porque la primera fórmula dice velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. La segunda. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por distancia. Esa, ¿verdad? Entonces, mira, velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Velocidad final es 0. Profe, ¿y por qué 0? Porque dice hallar la distancia hasta que se detiene. Detenerse significa que su velocidad se vuelva 0. Velocidad inicial dice que parte con una velocidad de ¿cuánto? De 20. 20. Más 2 veces la aceleración. La aceleración es 2, profe. Pero por estar en contremovimiento, en el MRV, usted me enseñó que se toma negativo. ¿Y por la distancia? Bueno, acá te quedaría 0. Acá sale 400. Acá sale 4 veces la distancia. Pasa para allá. 4 veces la distancia es igual a 400. Cuarta y cuarta, la distancia sale 100. ¿100 qué, jóvenes? 100 metros. ¿Listo? Entonces, jóvenes, que quede claro. Cuando tengamos sistema, aplica la fórmula. Fuerza resultante igual a la masa por aceleración. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que en la masa, toma la suma de todas las masas. ¿Sí? Quien te habló, profesor Marcos Aguirre. Gracias. ¡Gracias! Gracias.